hola a todos mis seguidores aquí les traigo lo que es la nueva toyota pensa híbrida xl e 2021 totalmente renovada y rediseñada para nuevo gusto una versión similar a la lesus la nueva pensa 2021 doble moflería unos aros 20 la nueva toyota pensa 2020 diga escúseme 2021 nuevos aros y diseñado nuevo frontal con unos sensores de parqueo por aquí lo pueden ver el freno la nueva pensa 2021 rediseñada totalmente impecable unos interiores color brown super super bien nuevo radio pantalla gigante de medio pies tremendo tremenda adquisición ven busca tu nueva toyota pensa en la nueva toyota o visita online toyota.com para tus nuevos vehículos está super super impecable impecable mire que interior mire que radio este vehículo empieza desde 36 mil dólares no deje de buscarlo la nueva venza xl e híbrida eso es todo y y y sí y y y